Finalmente llegó el día esperado por muchos salvadoreños. El último suspiro, como algunos lo llaman, es el día final para reinscribirse al TPS. Los que renuevan podrán permanecer viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero solo hasta septiembre del 2019. Carmen se encuentra en un serio problema. Yo me siento mal porque yo pienso que eso es una gran oportunidad que tiene el TPS, porque para ir a pedir un trabajo a uno, le piden papel, es un seguro social, y uno no tiene la manera de poder llenar una aplicación, porque ahora están chequeando los papeles. En los últimos días, miles de inmigrantes salvadoreños han renovado su permiso, inmigrantes que en su mayoría solo vienen a Estados Unidos a trabajar. Quienes producen el enriquecimiento, el crecimiento de un país con mano de obra barata y con trabajos muy pesados que no cualquiera los desarrollaría, eso se le tiene que ver como lo que es, es un flujo migratorio sano, productivo, como capital humano. Datos recientes de la Cancillería salvadoreña mostraban que más de 130 mil salvadoreños ya se reinscribieron al TPS y esperan que al final de este lunes, otros 65 mil terminen de realizar el trámite para no quedarse fuera del programa. La migración salvadoreña a Estados Unidos comenzó a ser más grande desde la guerra civil en los años 80, un fenómeno que según algunos no puede ser ignorado por las actuales autoridades de este país. Por la razón de que nosotros tuvimos una guerra de más de 20 años y esa guerra fue auspiciada por Estados Unidos principalmente. A partir de hoy el tiempo empieza a correr para los más de 195 mil salvadoreños que viven en este país amparados bajo el TPS y en caso de no encontrarse una solución tienen solamente hasta el 9 de septiembre del 2019 para permanecer en este país de manera legal. Yo soy Luis Hernández reportando desde Phoenix, Arizona para laprensagrafica.com